Actualidad sobre un pronunciamiento del presidente argentino por los hechos del 26 de junio aquí en Noticias de Bolivia. El presidente de Argentina, Javier Milei, emitió un comunicado que repudia la que considera falsa denuncia de golpe de estado del presidente Luis Arce basándose en una publicación de Evo Morales. En la nota además acusa al gobierno del presidente Arce de controlar los tres poderes del estado y tener más de 200 presos políticos, entre ellos Janine Áñez y Luis Fernando Camacho. Según el gobierno de Milei, la democracia boliviana está en peligro pero no por el intento de golpe militar sino por los gobiernos socialistas que derivan en dictaduras. Este es su pronunciamiento. Comunicado oficial, Ciudad de Buenos Aires, 30 de junio del 2024. La oficina del presidente repudia la falsa denuncia de golpe de estado realizada por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha. Gracias a los reportes de inteligencia, el gobierno nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y las fuerzas armadas. Hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro, no por un golpe militar sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. En este momento Bolivia tiene más de 200 presos políticos, incluida la expresidente interina Yanine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca. La República Argentina espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio. Oficina del presidente de la República Argentina. Este es el comunicado con durísimas declaraciones y afirmaciones de parte del gobierno de Javier Milei. Por su parte, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, rechaza enfáticamente el comunicado emitido por la Casa de Gobierno Argentino. La autoridad de gobierno convoca al embajador argentino en Bolivia y al embajador boliviano a expresar su rechazo por las declaraciones vertidas del presidente Javier Milei. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia rechaza enérgicamente las inamistosas y temerarias declaraciones vertidas por la oficina del presidente de la República Argentina en su comunicado de fecha 30 de junio en referencia al golpe de Estado militar fallido ocurrido el pasado 26 de junio de 2024 con la participación de un grupo de militares insubordinados que cercaron el Palacio de Gobierno de Bolivia derribando el ingreso e intentando tomar el poder por las armas. Lamentamos que intereses políticos internos y externos que ya participaron activamente en el 2019 en la ruptura del orden constitucional incluso a través del envío de municiones una vez más intenten amenazar la estabilidad y la institucionalidad del Estado Plurinacional Boliviano en este contexto las desinformadas y tendenciosas aseveraciones sobre una posible existencia de presos políticos o la posibilidad de inexistencia de un golpe de Estado militar fallido constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable ante lo que invitamos a informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros Estados de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. En el marco del respeto a nuestra soberanía y a la dignidad del pueblo boliviano informamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que se ha decidido como gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia convocar al embajador de la República Argentina en nuestro país recientemente arribado para expresar nuestro enérgico rechazo por las declaraciones vertidas por la oficina del presidente de la República Argentina, Javier Milei. Asimismo, se convocó en consulta a nuestro embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia, para que se haga presente en la sede de gobierno. Y el expresidente Eduardo Rodríguez Bercé también se ha referido a este tema y lo hizo a través de su cuenta oficial de X. Más allá de las diversas versiones sobre lo ocurrido el 26 de junio, el comunicado del presidente argentino Milei es una injerencia inadmisible en los asuntos internos del Estado Boliviano. El senador del Movimiento al Socialismo, Félix Aspi, fue quien le habló directamente a Javier Milei y le dijo que no cualquier payaso puede opinar sobre lo que sucede en nuestro país. Señaló que estas declaraciones no están acorde a la situación y le pidió dedicarse a gobernar para darle de comer a los argentinos. Esta cosa de cosas medias raras en nuestro país a cualquier payaso estamos dando a opinar por nuestro país. El señor Milei no tiene por qué opinar qué es lo que pasó. Él más bien debe dedicarse a gobernar su país, tratar a su población y no estar metiéndose en problemas de Bolivia, inclusive dudando en la capacidad de nuestro presidente. Eso yo lo voy a rechazar, aunque me guste o no me guste el presidente Luis Arce de los Bolivianos y por lo tanto yo como asambleísta voy a defender. Yo rechazo las opiniones del señor Milei, yo le invito a esto, señor, que gobierne su país, que dé comida a su pueblo, por lo tanto a ver si tiene la capacidad democrática. Más bien nosotros estamos subiendo hechos lo que está sucediendo en Argentina. Nuestra comida se está yendo a Argentina, entonces ya de hecho ya está un poquito en entredicho las relaciones comerciales. Ya nos van a comprar gas creo que hasta el mes de agosto, entonces ya las cosas están echadas la suerte con Argentina. Y ojalá en este del Mercosur podemos ordenarnos, dice que no opina color político. Por su parte el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, asegura que Argentina no cree en el discurso de golpe en Bolivia. Según el parlamentario, las relaciones bilaterales con Argentina se deterioran. Lo que ha hecho el gobierno argentino es el sentir también del pueblo boliviano. Claramente en Bolivia todos consideramos que ha existido un autogolpe, un show armado por parte de Luis Arce para desviar la atención pública. Entonces han ido con la misma sintonía desde la Argentina. Y también pues existe preocupación porque en Bolivia hay más de 200 presos políticos que el mismo comunicado del presidente Emilei lo afirma. Entonces en ese contexto me parece que de alguna manera las relaciones se van a deteriorar aún más. Porque al gobierno de Luis Arce pues no le gusta que le hagan quedar mal a nivel internacional. Y peor en este caso que desmantelen el show que ha armado hace aproximadamente cuatro días acá en Plaza Murillo. Van a seguir llegando más quejas a nivel internacional. Va a haber más pronunciamientos seguramente de otros países diciendo que en Bolivia ha habido un autogolpe. Y que prácticamente pues este asalto militar o esta toma de la Plaza Murillo carece de total credibilidad. No creo que es el primer comunicado. Seguramente va a haber más comunicados. Y el jefe de bancada de diputados del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, también rechazó las declaraciones del gobierno de Argentina. Y señaló que más allá del show que le guste hacer al presidente Javier Emilei están las relaciones bilaterales. Por lo que la Cancillería debería emitir un reclamo y no permitir que se emitan esta clase de opiniones las cuales las calificó como una desfachatez. La derecha más fascista y radical boliviana, conjuntamente con Evo Morales, le está dando pie a que otros fascistas del mundo quieran poner en entredicho un golpe que ha habido en el país. Y quieran, están intentando sembrar el relato de que fue un autogolpe, cosa totalmente falsa. La justicia tiene que cargarse de investigar quiénes son, además de lo que ya están aprendidos, los autores no solo materiales sino intelectuales de esto. Tenemos en Argentina un presidente que se ha caracterizado por el show, por causar problemas con distintos otros países, pero la relación que tenemos entre los pueblos argentinos y el pueblo boliviano está por encima de un presidente que esté o de alguna posición oficial. La historia, la relación económica, diplomática, política con Argentina es mucho más grande que aquello y fundamentalmente la relación de nuestros pueblos está por encima de un pasaje como este. Pero eso tiene que ser un reclamo por una de los gobiernos. Indudablemente, me imagino que Cancillería está tomando las cartas en el asunto porque no se puede permitir que un gobierno oficialmente salga con una desfachatez como la que ha salido el gobierno argentino. Y la expresidente Yanine Áñez se manifestó a través de su cuenta oficial de X. La oficina del presidente de Argentina repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por Luis Arce y denuncia el peligro del gobierno socialista que en Bolivia tiene más de 200 presos políticos. Gracias Javier Milei por levantar la voz de la libertad y la democracia. Seguimos con más porque ¿qué es lo que dice el gobernador electo del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho? Como lo venimos denunciando desde hace tiempo, la democracia en Bolivia está seriamente amenazada por el masismo y el gobierno de Luis Arce. Los hechos son tan evidentes que la comunidad internacional se pronuncia preocupada por la situación. El gobierno argentino del presidente Javier Milei se ha pronunciado oficialmente sobre el episodio del miércoles 26 de junio al que considera una falsa denuncia de golpe. Y también cuestiona la delicada situación de la democracia en Bolivia, donde existen perseguidos y presos políticos. Agradezco a la presidencia del hermano país por su preocupación, por la institucionalidad democrática en la región y por su solidaridad con quienes somos víctimas de este régimen donde se persigue, encarcela y donde se violan los derechos humanos. Seguimos firmes y comprometidos con nuestra lucha, amparados en la fe y seguros de que estamos del lado correcto de la historia. ¿Y qué dice el ala de vista del movimiento del socialismo al respecto de este comunicado? Conversamos con el senador del MAS, William Torres, quien aseguró que la narrativa de este intento de golpe de Estado fallido se está desmoronando cada vez más. Y esto tomando en cuenta las últimas declaraciones del gobierno de Argentina que hacen poco creíble a nivel internacional el hecho de que se haya intentado dar en Bolivia un golpe de Estado. Creo que con el discurrir de los días y las horas ciertamente esto se va esclareciendo y cuando de pronto se pronuncia uno de los exponentes de la ultraderecha latinoamericana como es Miley, muy afín por cierto, porque en muchos casos aplaudió las acciones de Luis Arce Catacora, sin duda alguna deja ver de que efectivamente cada día que pasa se va desmoronando aquella narrativa y aquella tesis del golpe fallido. Y en realidad se trata de un autogolpe, creo que este autogolpe mal ejecutado, mal planificado, o por ahí bien planificado pero mal ejecutado, ciertamente creo que inclusive los aliados del gobierno van cada día que pasa cuestionando, van repudiando como es natural. En todo caso creo que se le va a ir cayendo el velo de la cara al gobierno de Arce Catacora y es importante tomar en cuenta lo que dijo Miley. Miley en un principio fue, si bien es cierto, no directamente su gobierno o él, pero su gente seguidora manifestó de que se trataba de un golpe. Pero con el discurrir de los días, reitero, esta tesis, esta teoría, esta narrativa prácticamente se ha desmoronado. Por su parte el diputado del MAS del ala arcista Hernán Hinojosa, dice al presidente argentino Javier Miley que cierre su pico y que no se intrometa en asuntos internos en Bolivia. Miley es para nosotros un loco, un loco perdido, que está haciendo injerencia, declaraciones que no corresponden, declaraciones incoherentes, porque él es presidente de Argentina y con qué objetividad él podría emitir una opinión que es falso. Él no vive acá. Lo que sí que estamos es el loco, el tipo, y por eso que emite cualquier criterio que llega a su boca. Entonces acá hubo golpe, intento de golpe, fallido a través de los militares. Nosotros como parlamentarios vamos a hacerlegar nuestra carta que a través de la cancillería cierre su pico este loco de Miley que él no tendría ningún moral para estar dirigiendo a nuestro país de esa manera. Más al contrario, todos deberíamos estar preocupados de conservar la democracia a nivel internacional. Y eso es lo que corresponde. Vamos a hacerlo legal que a través de la cancillería que haga reclamos correspondientes. Y el alcalde de La Paz, Iván Arias, tampoco comparte las declaraciones del gobierno argentino de Javier Milei que establece o da por sentado en todo caso que no hubo un intento de golpe de Estado en el país. Arias asegura que entre gobiernos se deben respetar y más aún cuando todavía hay cosas por aclarar dentro de este tema. Los países tenemos que respetarlos. Mientras no se tengan elementos completos de juicio, es pertinente que los países vecinos se abstengan de hacer declaraciones que lo único que después hacen es perjudicar. Hay estilos confrontacionales y hay estilos diplomáticos que esperan que las cosas se aclaren. Podemos permitir también que de una de la noche a la mañana cualquier país emita criterios sobre nuestra situación sin antes tener todos los elementos que le permitan asegurar lo que está diciendo. Políticos, hacer política y a dignificar la política, porque como está hoy la política tiene que cambiar. Los políticos casoñeros, los políticos que esperan la solución por el desastre, los políticos que prometen y luego no cumplen, tienen que cambiar, porque no son los tanques los que nos ponen en peligro nuestra democracia, sino son las actitudes de los que creemos en democracia, que no hacemos bien las cosas, que no fortalecemos las instituciones, que no fortalecemos la justicia. Eso es lo que nos hace daño. El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Mario Seña, rechaza el pronunciamiento del presidente argentino Javier Milei. El dirigente ha dicho que no permitirán entromisión de otros países en Bolivia. Seña informa que solicitarán a la Cancillería Boliviana analizar la permanencia de la Embajada Argentina en nuestro país. No se puede intrometerse nadie en sus asuntos internos de cada país, tiene que haber un respeto. Segundo, sabemos quién es el señor Milei, a quién se presenta, qué posición ideológica tiene. De hecho, sobre esa base seguramente está queriendo de alguna manera hablar sobre este tema del golpe. Nosotros no le vamos a dar imputancia, pero sí vamos a pedir a nuestra instancia correspondiente para que pueda dar una posición y que manifieste el malestar del boliviano, porque no vamos a permitir ningún país que se intrometa a los asuntos internos del país. Repudiar todos estos actos, condenar todo este acto que se ha intentado hacer el golpe de Estado. Si es que hubiera suscitado, hoy hubiéramos estado contándose quizás por cuántos la muerte de la gente boliviana. No hubiera permitido fácilmente que haya un golpe de Estado. Y desde el Comité Pro Santa Cruz lamentan que el presidente Lizarse haya intentado darse un autogolpe de Estado en desmedro de los bolivianos. Piden una investigación a nivel internacional y están analizando incluso mandar una comisión a la OEA para poder pedir que se lleve a cabo una indagación y aclarar qué fue lo que ocurrió el pasado miércoles 26 de junio. La comunidad internacional ha investigado, analizado todos los videos, los hechos, y cada quien va a dar su opinión acerca de lo que haya pasado en ese día nefasto para todos los bolivianos. Es una vergüenza que nuestro presidente haya tenido que hacer esa acción en desmedro de todos nosotros bolivianos. Los bolivianos merecemos respeto, merecemos presidentes que respondan con coherencia a todos los hechos, porque nos dañan. Al dañar nuestra economía, al dañar nuestra imagen, también daña a todos nosotros los ciudadanos. Lo que tiene que hacer nuestro presidente es investigar. Obviamente el gobierno va a rechazar que sea un autogolpe, ¿no? Y al comunicado lo van a rechazar en toda instancia. Reiterando, nosotros bolivianos necesitamos todos y todas las instituciones que se investiguen. Necesitamos todos los bolivianos, el apoyo internacional y todas las autoridades para que esto se esclarezca. Y por sobre todo, ¿no? Esto quede para una posteridad. Pero no puede ser cualquiera que pueda inculcar miedo, incertidumbre en todos los bolivianos. Se declaró que se iba a mandar la comunicación. Y estamos analizando mandar una comisión también hasta la ONU, ¿no? Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos y serás tu un próximo video con más noticias de Bolivia.